Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. El año entrante tendremos las procesiones de Semana Santa. Aspiramos que sea una Semana Santa de resurrección en todo el sentido de la palabra, tanto en lo cristiano, lo católico, como también en la vivencia de ciudad. Nos vamos a preparar para ello, con las juntas, con la arquidiócesis, con los párracos, con toda la ciudad, para que tengamos medidas de control al contagio y podamos vivir como la queremos una gran Semana Santa, que también tiene una implicación en reactivación económica, porque mucha gente vive de la Semana Santa en el buen sentido de la palabra y por eso vamos a trabajar para que sea una gran, una de las mejores Semanas Santas en la historia de Popayán. Es una muy buena noticia, en Popayán están pasando semanas. Ustedes lo han visto en el transcurso de las últimas semanas, venimos contándole a la ciudad de proyectos de infraestructura, en proyectos de emprendimiento, pero sin duda también la fe, el patrimonio religioso que tiene esta ciudad, implica que la Semana Santa, vivirla como nosotros estamos acostumbrados y como se la contagiamos, en el buen sentido también a Colombia, dentro de lo que es una tradición cultural y religiosa, pues nos llena de optimismo, nos llena de fe, nos complace muchísimo. De verdad estamos muy contentos por dar esta noticia al país. Obviamente, aquí hay varias juntas, por eso dije que vamos a trabajar con todas ellas para que podamos tener estos desfiles en toda la ciudad, como se ha venido haciendo durante más de 400 años. Vamos a tener esas procesiones, como mañana vamos a contarles a ustedes sobre la Navidad, cómo la vamos a vivir en la ciudad, con buenas noticias. En los próximos meses tendremos las festividades navideñas, el fin de año, Carnaval de Pubenza y tendremos procesiones de Semana Santa. Buenas noticias porque debemos volver a esta nueva normalidad lleno de entusiasmo y con profunda fe de que vamos a salir adelante y fortalecidos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.